¡Hola, chicas! ¡Hola, chicos! ¿Ya están allí? ¿Cómo los trata la lluvia? Acá se ha un buen de lluvia. Acá casi se nos va la luz y nos quedamos sin en vivo. ¿Quién anda por allí? ¿Quién se está conectando? Aquí estamos Don Oso y yo, Don Perla y yo, esperándolas. ¡Hola, Vico hermosa! ¿Cómo estás, amiguita? ¡Hola, Sandy! Mi amiga Rocío Peña, manualidades. ¿Cómo estás? ¡Hola, señora Pati! Ya están tus cajas, Sandy. ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Hola, América! ¿Cómo estás? ¡Hola! Saludos hasta Veracruz, Nelly. ¡Marianita! ¿Cómo estás? No sabes qué gusto me da que esté siempre aquí muy presente en las clases. ¡Sandry Rosero! ¡Buenas tardes! ¡Luz García! ¡Chelito! ¡Que nos vimos esta semana! ¡Me encantó verte! ¡Hola, Mónica! ¡Mi amiga Sandra Palacios! ¿Cómo estás, Sandy? ¡Hola, Miriam! ¡Ya también! ¿Estamos todos listos? ¡Mariel, hermosa! Ya me dijiste Adri, Mariel. ¿Eso qué? ¿Quién es Adri? ¡Hola, Chelo! ¡Hola, Maribel Moc! ¿Cómo estás? ¡Hola, Zeus Atena, alias Gisela! ¿Cómo estás? Que ya también recibió su caja y que está muy contenta. ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que ya recibieron su caja! Ya estamos por entregar las que faltan. No saben qué felicidad me ha dado que les haya gustado. Que hayan confiado en comprarlas sin saber qué traía y que hayan estado tan contestas. Me encanta todo lo que me han escrito. Muchas, muchas gracias. ¡Claro que sí! ¡Bienvenida, Cari, desde Tulancingo! ¿Llegando del hospital? ¿Cómo? ¡Espero todo bien! ¡Hola, Lulu! ¡Hola, Adriana! ¡Hola, Rosita Batitas! Ya nos estamos diciendo hola. Ya le dieron me gusta al video. Y vamos a darle compartir, chicas, por favor. Vamos a hacer nuestro HMCB. ¡Eso, Mariel! Pues, ¿cómo que, Alexa? Yo te voy a decir ahora en lugar de pastelería... ¿Cómo se llama, Heros? Te voy a decir el globo, ¿eh? A ver qué sientes. ¿Eso qué? ¿Listo nuestro HMCB? ¡Hola, hola! ¡Hola, Audrey! ¿Cómo estás? ¿Dónde anda tu mamá? ¿Dónde anda la hija? ¡Hola, Adela! ¿Cómo estás? ¡Hola, Pili! ¡Hola, García Lupita! ¡Adela Maravilla! Eso me gusta que se pongan. ¡Adela Maravilla! ¡Ah, canijo! ¿Cómo están? ¿Cómo están todas? ¿Cómo les va? ¡Ya! ¡Eso, Angie, hermosa! ¡Mi amiguita Angie! ¿Cómo estás? ¡Creaciones Kitty! ¡Me gusta! ¿Cómo estás, creaciones? Ya no hay cajitas, pero no. Ya no hay cajitas, amiguita. Pero ya viene la de septiembre. Ponte lista. La de septiembre va a estar bien bonita. Bien bonita. Gracias, Cari. Sí, es cierto. Bien, un aplauso a Cari, que es enfermera y que está haciendo su labor contra toda esta pandemia. ¡Hola, comadrita! ¿Cómo estás? ¿Ya compartimos? Vamos a darle me gusta y compartir para llegar a las 200, chicas, y poder empezar la clase. Ahora vino nuestro amigo oso, el de perlas. ¡Ay, me quedo muy alto! Vamos a ponerlo aquí para que se vea nuestro gordo. Ahí está, miren. ¡Hola, Jaque! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ya listo tu pedido para que se vaya? ¡Ah, ok! Entonces, si es por eso, Mariel, sí acepto. Somos hermanitas. ¡Hola, Clau! ¿Dónde andabas? ¿No te veía yo aquí? ¡Hola, Marí Guadalupe! ¿Cómo estás? ¡Hola, Belén! Besos a Clarita. Besos a toda. Me extrañaron en Expomanualidades Guadalajara. Yo también las extrañé un montón. Quería comerme una carne en su jugo y unos postres que hacen en ese restaurante maravilloso. ¿Ya dieron compartir, chicas? Ahí vamos. Recuerden que necesitamos llegar a las 200 para empezar con nuestra clase que hoy va a estar. Nayeli, hermosa. Besos. Gracias. Gracias por todo lo que me dijiste de tu caja. ¡Qué bueno que te gustó! ¡Qué bueno que te hizo tan feliz! Y que captaste el concepto y que te encantó. No sabes qué felicidad. Gracias, Pati. ¿Cómo está la sobrina? ¿Sigues loca con la sobrina? ¡Ora, mira! La serie ARS. ¿Ya se va tu caja también? Ya se van todas las cajas que faltaban, chicas. Ya se van. No, Vero. No voy a ir, yo creo. No. Es casi seguro que no vaya al World Trade Center. No esté. Pues todavía no creo que esté muy bien la cosa como para aventarnos. ¡Hola, Angie, hermosa! ¿Cómo estás? Gracias por compartir. Hola, Rosy. Hola, Sandris Rosero. Ahí vamos. Ahí vamos con la compartidera. ¡Hola, amiguita Ale! ¡Ay, hace mucho que no te veía! ¡Hola, Goyita! ¿Cómo estás? Salúdame a tu hija y al buen Tíbet. ¡Hola, mi amiguita Hayak Félix! ¡Ya está tu caja con tu regalo de cumpleaños! Porque ella cumpleaños en octubre. Y acuérdense que todas las chicas que cumplan años en el mes en que compren la caja, pues lleva regalo de cumpleaños la caja. ¡Hola, Roxana! ¡Hola, Glory! Ya le dieron me gusta. Vamos a compartir, por favor. Ayúdenme a compartir para que podamos empezar nuestra clase. Ya, Ivonne, lista. Ponte lista porque ya vamos a empezar con muchos más. Ya me pude emparejar por fin con el trabajo. A ver, ¿qué dice Araceli? ¿Qué tal? Ya la recibiste, Ara, ¿y qué tal te fue? ¿Feliz? ¿Feliz? ¿Te enamoraste? Eso me da mucho gusto. Eso me da mucho gusto. ¡Hola, Mónica! ¡Hola, Glo! ¡Hola, amiguita Rita! ¡Ahí está Rita! Mándenle besos a su hija, que fue la que nos hizo el dibujo. Ya ahí búsquenla para que les haga su dibujo, chicas. Es tan padrísimo el trabajo que hace. ¡Hola, prima! ¡Hola, hola! Prima, ¿cuándo vienes, Ale, por tu caja? Ya dijeron que seguimos en semáforo naranja. ¿Estás de acuerdo, Adri? Entonces está... ¡Bien, Yaque! Gracias por compartir en cinco grupos. Muchas gracias, prima. Así somos las Rodríguez. Besos, besos, Goyitas. ¡Hola, Gueda! ¿Cómo estás? ¡Hola, Anita! ¿Cómo estás? Gracias, gracias a todas. De verdad, muchas gracias a las que compraron su caja. Que fue muchísima gente. Gracias. Yo quería que fueran las 73 que pusieron yo. Yo quería darle 73 cajas, pero fue imposible. ¡Saludos hasta Brasil, a Simone! Algún día estaré en Brasil, Simone. Algún día. Óyelo bien, ahí nos veremos. Gracias, gracias, porque les gustó su caja. Porque además, lo más maravilloso de ustedes es que compraron una caja sin saber qué tenía. Y confiaron en mis locuras. Y a todas las que les ha encantado y que me escribieron para compartir su sentimiento. Y que, ¿verdad? Así somos, prima. Y que les gustó su caja. Muchas, muchas gracias. La hicimos con mucho cariño. Con mucho esfuerzo. Con mucho, mucho esfuerzo. No saben cuánto. Pero qué bueno que les ha gustado. Y que ya están listas. Ya me están escribiendo que sí, ya están listas las de septiembre. Entonces, pónganse listas. Porque sí, ya van a estar las de septiembre. Vamos a marchas forzadas para acabar a tiempo. Porque para noviembre, octubre, noviembre y diciembre, tenemos que sacar más cajas para que todas alcancen. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Hola, Mari, ¿cómo estás? Hola a todas, chicas. Denle me gusta y vamos a compartir. Mi amiga Ibet, desde Chile. ¿Cómo estás, Ibet? Bienvenida. Sí, ya que les vamos a mostrar ya que. Él sí viene la próxima semana, va. Me parece perfecto. Eso, hagan su HMSB, por favor. Sí, Angie, están bien contentas. Y eso me da mucho gusto. Hola, Isabel, ¿tu cumpleaños es en septiembre? Muy bien. Ok, lo checamos, Isabela. Déjame apuntar. Asistentes hermosas que tengo aquí son como mebecanes. Apúntenme por ahí a Isabela con doble L, Alba, con B, chica, que sigue esperando su cotización en espera de su pedido. Porfis. Ya casi, Mariel, ya casi. Nada más que suba etiquetas y prendedores, empezamos con el de joyería y el de septiembre. Clau, ¿tú quieres tu caja de septiembre? ¿Qué es tu cumple en ese mes? Ay, qué emoción, te la das de regalo. Hola, Lupita, saludos hasta Guadalajara. Hola, Rosy, gracias por hacer nuestro HMSB, que es hola, me gusta, compartir y brillar. Siar y Sol, saludos hasta Veracruz y bendiciones también para ti. Hola, Mariposa, saludos hasta Ecuador. Qué emoción que nos vean hasta Ecuador. Gracias por todos sus corazones que me ponen, por me gusta, por todos los simbolitos que ponen. Y denle compartir para que podamos hacer la clase de hoy, chicas. Necesitamos llegar a nuestras 200 para empezar con nuestra clase. Y así vemos de una vez si es mejor dar la clase los lunes, darla los miércoles o darla los viernes. Parece ser, habrá muchas cajas de septiembre, no, tampoco tantas el sí, porque como las hacemos al momento, o sea, se van haciendo los objetos, pero no puedo sacar tantísimas. Ay, sí, Ivonne, tienen que tenerlas. Las que cumplan años en septiembre, de verdad, busquen su caja de septiembre. Saludos a Checherro, si... Sí, traten de tenerla. Ay, muchas gracias, Clau, por la recordada. Voy a ponerles mi número, chicas. Vamos a fijarlo para pedidos, para cotizaciones, para cualquier duda que tengan. Ahí les va. Y le voy a poner... Acuérdense que son dos números. El mío y el segundo número. En cualquiera de los dos nos pueden escribir para que les hagamos la cotización de su material. Y me dicen si quedó fijo, si lo hice bien. Creo que no, ¿verdad? Ay, Dios. O si lo hice bien. Creo que sí. Ahí está. Ya me dijo Clau que sí está. Eso es. Hola a todas. Hola. Ahí está Eli Bombones. Tú muy bien, Eli Bombones. Qué bueno que estás allí, Eli. Y ya estás haciendo muchos osos. Mira este grandote. De puras perlas. Hagan uno de este tamaño. Este curso también va a salir. Annie Montú se va a esperar hasta marzo. A su caja. Ah, bueno. Entonces con la tuya vamos a tiempo. Hola, Rosita. Saludos a los asistentes, en especial a Andy. Dice Elizabeth. Dice que muchas gracias. Eh, muchas gracias, dice la asistente Eli. Muchas gracias por saludarla. Gracias, gracias. Hola, ¿cómo estás? Saludo a los nietos de Lupita. Hola, Javier. Hola, Yara. ¿Cómo están? Gracias por verme. Les mando besos, chicos. Gracias, gracias que están ahí muy atentos. Hola, Leti. ¿Cómo estás? Que también nos vimos esta semana. Gracias, Marla. Hola, Ceci Valenzuela. Denle compartir, chicas, para que lleguemos a nuestras 200. Y hagamos nuestro, nuestra clase de hoy. Hola, Jenny. ¿Cómo estás? Miren, traje ahora unas cuentitas que quiero pegarle a mi caja para que vean cómo pueden adornar su caja. Nada más que no sé qué color ponerle. Yo creo que blancas. Porque la que agarré fue verde. Ay, gracias por los besos, chicos. Gracias, gracias porque me mandan besos. Saludos a Polito. Aquí anda ladrándole a los rayos y a los truenos. Hace ratito casi se va la luz. Dije, me voy a quedar sin en vivo. Hola, Melisa. ¿Cómo estás? Amira. Hola, amiguita. ¿Cómo estás? Te mando muchos besos. ¿Les gustaron? Andamos estrenando anteojo. Muchas gracias. Hola, Celia. Miren, tengo mi cajita de caramelo. ¿Se acuerdan? Las que ya compraron su cajita. Con las medidas. Hola, Carmina. Hola, Marla. Y voy a ponerle piedritas para que vean cómo pueden decorar su cajita. Las que ya compraron su cajita. Acuérdense que hay seis colores para que tengan su cajita. Déjenme agarro unas tijeritas. Ahorita les voy. Primera vez que me ves, Vero. Pues que sea la primera de muchas. Bienvenida. Te vas a divertir. Hacemos cosas bien padres. Sí, Clau. Ahorita vamos a enseñar material que llegó. Por si alguien quiere. Para que lo agreguen a sus pedidos. ¿Vos lo se llama tu ex, Brent? Ay. Ay, qué pena. Muchas gracias, Glory. Gracias, gracias, gracias. Es que ya no veía yo con los otros. Ya estaban bien rayadísimos mis lentes. Ya les veía yo puras rayas. Gracias, gracias. Miren. Entonces, con las planillas de cuentas. ¿Ya vieron cómo van a adornar su caramelo? Así. Y ahorita le vamos a hacer un oso. Obvio. Discúlpenme si hago osos. Pero así es la vida. Hola, Ángeles. Gracias por compartir. Ya vamos en 159. Ya casi lo logran. Ahora no han llegado los chicos. No veo a mi sobrino Diego. No veo a... Hola, Armida. ¿Cómo estás? Gracias por compartir. Armida es una amiguita nueva que tenemos desde Estados Unidos. Que nos hace favor de pedirnos cosas y ya llegaron hasta allá. Bien contentas que nos hacen pedidos desde lugares tan lejanos. Ahorita andamos batallando para mandar uno a Honduras. ¿Verdad? Ahora, por ahí a ver si ya llega ahora. Que andamos ahí viendo cómo mandar ese pedido a Honduras. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Denle, por favor, me gusta compartir. Muchas gracias, Glory. Qué linda. Ya van en 160. Ya casi lo logran. Y así de una vez vamos a ver... Hola, amiga Flor. Hace mucho que no te veía. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Rebeca? Me acabas de encontrar. Pues, bienvenida. Hacemos transmisiones los lunes, a veces los miércoles, a veces los viernes. Y para hacer cualquier tipo de pedido, aquí está mi teléfono. Está fijo. Y ahí puedes pedir. Hola, Jim. Ya decía yo que dónde estaban mis chicos. Que no veo a Miguel, no veo a Jim, no veo a Diego, pero ya los estoy viendo. No te preocupes, Ana. Todavía no empezamos hasta que lleguemos a las 200. 200. Estoy decorando mi cajita para que vean cómo la pueden ustedes también decorar. Hola, Chely. ¿Cómo estás? Te mando besos. Hola, Maribel Cajas. Ay, tú me gusta eso de Maribel Cajas. Has de ser como yo, que le encantan las cajas. Ahí está. Ya vi a mi Diego. Ya vi a mi niño. Entonces ya tengo a Diego, ya tengo a Jim, ya nada más me falta a Miguel, que quién sabe dónde anda hoy. No ha dicho presente como Dieguito, ¿verdad? Mira, miren. ¿Ya vieron? Así decoren sus cajitas. Y miren, ya llegaron balones de nuevo. Ya hay balones. Para quien se quedó sin balones en la primera vuelta, ya hay balones. Entonces, vamos a hacer, no hoy, pero vamos a hacer una muestra de El Oso con el balón de fútbol americano. La caja, Marla, la caja de octubre, no, la caja de agosto, perdón, la caja de agosto salió en 960. Gracias por compartirme, Elisa. Gracias, gracias, gracias. Ay, qué emoción, Maribel. Yo también tengo cajitis aguditis. Por eso hicimos lo de la caja. Sí, Clau, ya llegaron hartos. Para hacer muñecos, Carmina, con balón de fútbol americano. Bueno, gracias, Leti, por compartir. Ya vamos en 211. ¡Bravo! Lo lograron, chicas. Vamos a empezar la clase. Miren, les voy a presumir el tapabocas que me regalaron. Ay, espérense. ¿Qué tal? ¿Qué saben o qué sospechan? ¿Por qué me lo trajeron así? ¡Ah! ¿Qué dijeron? Si no brilla, no se lo va a poner, ¿verdad? Miren qué hermoso está. Y además hoy me hace juego. Muchas gracias, muchas gracias por mi tapabocas, Angie. ¿Tiene muestra con los de balón? Ah, pues son los que te decía, Brenda. Pero te vamos a enseñar a hacer el muñeco con su baloncito de fútbol americano. Porque luego no hacemos más que cosas para chicas. Y nos falta hacer cosas para chicos. ¿Eh? ¿Verdad? Ay, yo también tengo muchas cajas por todos lados. Los de cartón, de metal, de plástico. ¡Oh! ¡Oh! Ah, pues ahí está. Te van a servir súper bien, Verónica, los balones. Gracias, Marla, por compartir. Gracias, gracias. No me acuerdo quién fue quien me pidió que hiciéramos una momia. ¿Alguien quería que hiciéramos una momia? Ah, sí, Rebeca. ¿Puedes venirte? No sé bien. Pero te lo checo. Alguien que esté por ahí que sepa si hay alguna estación cerca de Metrobús, cerca de mi tienda. ¿Cómo pueden llegar? Alguien que sepa. Ayúdeme, por favor. Sí, navideños también vamos a hacer por los brillos, ¿verdad, Melisa? Ay, es que los brillos es lo de hoy. Si no brilla, no sirve. Recuerden eso, apréndanselo de memoria. Ay, déjenme buscar la pasta que vamos a empezar a trabajar porque si no después se nos hace tarde. Me voy, me tardo años y siento que les quito mucho tiempo. Pero creo que acá tengo pasta. Muchas gracias, Nancy. Qué linda, mil gracias. ¿Verdad, Maribel? Tú quieres una momia y una bruja para sentarlas en cajas, ¿no? Ay, qué linda. Dime cómo se llama, Marla. Saludos a tu nieta de siete años, pero dime cómo se llama para poderla saludar. Muchas, muchas gracias por tanto corazón, por tantas cosas hermosas, por tantas caras felices con sus cajas. Muchas gracias. Me encantó que les encantara su caja. Me escribieron cosas bien bonitas porque abrieron su caja y les gustó un montón. Así que sí entendieron el concepto de la caja y espero que descubran que hay ciertos objetos que van a ocupar para algo. A ver, ahí les va. El metrobús que se va por eje cuatro y se tiene que bajar en la viga. Y ahí el camión a Canal Nacional. Muchas gracias, Maribel, muchas gracias. Por el momento no hay clases presenciales. Sí dábamos, obviamente, clases y vieras qué piden se ponían. Y hay servicio de cafetería y hay donde estacionarse y había veces que estábamos desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche dando clase. Muy divertido que la pasábamos. Saludos, Brenda. ¿Dónde está esa niña Brenda ahí? No te veo. Ah, ya te vi. ¿Me estás viendo? Hola, Brenda. Te mando besos, mami. Gracias por verme. Fíjate bien lo que vamos a hacer para que hagas tú una, ¿eh? Verdad, no sé. Yo decía eso, Clau, que no sé cómo cerca no hay una estación de metrobús, pero también puedes usar el metro. El metro nativitas es el que queda más cerca. O el escuadrón 201. Gracias por compartir, Maribel. Y de ahí sale un pecero que te deja aquí en la esquina de la casa. Gracias, gracias por compartir, chicas. ¿Y si aparecen? Ah, sí. Muchas, muchas gracias por compartir. Ya iba yo a empezar, pero ¿qué creen? Ya bajamos a 183. Así que creo que hoy es día de que vamos a platicar. Les voy a enseñar nada más cositas que tenemos a la venta maravillosas. Como los balones para que hagamos la muestra. ¿Se acuerdan que andaban preguntándome de unas piedritas para la galleta de jengibre? Que les puse de botoncitos y todo el mundo me pidió, pero no había. Ahorita llegaron unas. Déjenme checar si tengo aquí mi muestra. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Para que vean, pueden usarla también de botoncito. ¡Hola, creaciones Rosili! Ya llegaste y ya compartiste. Esa es la actitud. A compartir, por favor, por favor, para que empecemos nuestra clase del día de hoy. Que vamos a hacer una momia. ¿Querían una momia, no? Con las pompis de fuera. Entonces vamos a hacer una momia con las pompis de fuera. Gracias, Glory, por hacer nuestro HMSB. A las que les falta caja, ya la tienen la semana que entra. En los primeros días de la semana que entra, yo creo, ya están sus cajas, chicas. Ya tenemos... Me encantaría hacerles un paneo de todo el tiradero que tengo en la casa para poder armar sus cajas. Pero no, porque hay unas abiertas. Acuérdense que ya que todas tengan su caja y la hayan abierto, yo voy a abrir la mía que me hizo favor de regalarme mi amiga Brenda. La voy a abrir aquí para que ustedes vean lo que traían las cajas. Porque además me encantó que ustedes confiaron en mis locuras y confiaron en lo que les conté. Y con eso se aventuraron a comprar su caja. Así que eso no, de verdad no tengo cómo agradecérselo. Y además que les haya gustado tanto. Muy bien, Vero, gracias por compartir en tus grupos. Muchas gracias. Ando buscando el muñeco de jengibre y no lo encuentro. No sé por qué no está aquí. Si yo aquí lo tenía. Entonces vamos a tener que hacer otro. O cómo. Perdón que me acerque a la cámara. Pero es que no lo encuentro. Espérenme un segundo. Y luego mi perro está aquí acostado. Ya tirando todo. Pero bueno, sirvió porque ya me traje más material. Lo que encontré fue mi osito, miren de él. Gracias, Glory. ¿Ya vieron este? Las que son nuevas. Miren, qué bonito. Les voy a poner mi uña para que vean más o menos. Miren de qué tamaño es. Miren qué pequeñito es. Muchas gracias, Christy. Igual. Hola, Silvi. ¿Cómo estás? Besos, besos. Ya, ahora sí, Anita. No que no arrancaba esto. No arrancaba. Pero ahora sí ya va a arrancar. Ay, no encuentro mi galleta, oigan. Bueno, el caso es que estos son los frasquitos, miren. ¿Se acuerdan de estos? Hola, Ruth. Para poderle poner los botoncitos a los muñecos de jengibre. Ya llegaron de todos los colores. Ah, ok. Voy a explicar lo de las cajas para las nuevas rápidamente antes de empezar la clase. Esta es la caja. ¿Verdad que sí, prima, que está hermosa? Esta es la caja que fue del mes de agosto. Está llena de sorpresas. Entonces, esta caja salió en el mes de agosto por medio de una promoción. Ustedes la compran. Llega cerrada. Ustedes la abren. Se abre así. Hola, cita. ¿Cómo estás? ¿Ya estás casi lista para abrir tus cajas? La vas a abrir así. Esta no trae nada. No se espanten. Y adentro trae cosas referentes al mes. Hola, Liliana, de mi clase de osos. ¿Estás en otro cel? Ah, ok. Entonces, te saludamos igual, Lili. Pero qué bueno que estás con nosotros. Van a abrir su caja. Y aquí van a sacar muchos objetos pequeñitos, grandes, de diferentes formas, tamaños, colores. Y son cosas que no hay a la venta. Son figuras que hicimos aquí en el taller a mano. Muy bonitas, creo yo. Porque a la gente que la está abriendo les encantó. Gracias, Ginita. Ya casi se van para allá, cita. Y trae cosas muy bonitas. Trae un rodillito como estos, pero especial. Trae cosas. Hola, amiga Aralia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Entonces, sacamos a la venta 15 cajas. Ustedes querían que fueran 73, pero no pude llegar a tantas. El chiste es que, gracias a todas las que compraron su caja, las abrieron. Ya muchas las tienen. Y ahora viene la de agosto, que es diferente totalmente el tema, la decoración de la caja, los objetos de la caja. Todo lo que trae la caja de septiembre es totalmente diferente. Entonces, cada mes va a salir una caja diferente con tema relativo al mes. Va a haber una de octubre, que va a ser de Halloween. Va a haber una de noviembre, que va a ser de el Día de Muertos. La de diciembre va a ser de Navidad. La de enero va a ser otra sorpresa. Febrero, 14 febrero. Y así nos vamos a ir. ¿Lo podemos intentar, Maribel? Sí, claro, lo podemos intentar. Dice Recreaciones Rosili, que ya no le toquemos ese vals, porque creo que no alcanzó caja. Y ya no quiere saber ahorita del vals de las cajas. Entonces, no le toquemos ese vals, por favor. No, bueno, Melisa, tu caja ya parece de cartón de, ¿cómo se llaman estas? ¿Has visto donde guardan los cartones de huevo? Así, así es tu caja ya. Yo quiero ver cómo te la vas a llevar hasta Costa Rica, ¿eh? Eso es lo que quiero ver. Chicas, las voy a voltear. Llevamos 2.27 de personas. Gracias por compartir. Voy a voltearlas. No se me mareen. Para que empecemos la clase. Y aparte, aquí abajo les voy a enseñar las cosas nuevas. Para que las alcancen a apreciar, ¿vale? Hola, Daniela, ¿cómo estás? Saludos hasta Chile. Ya eres como la tercera ahorita que llegó de Chile. Muchas gracias. ¿Tú quieres la caja de agosto, Maribel? Rosy, la tuya también es una caja, bueno, de huevo, con tantas cosas. Hola, ¿cómo estás, Narza? Ay, híjole, me ponen unos nombres bien difíciles. Mejor te voy a decir Dora. Dora, porque el otro estaba muy difícil. Hola, Isa, buenas tardes. Bienvenidas. Hola, Rosita Peniche, ¿cómo estás? Qué bonita, niña, que ya viene a su clase seguido. Rosita está haciendo unas cosas maravillosas que después ya me dio autorización de compartir. Después se las voy a enseñar. Dejen, quito mi plumón. Oigan, nada más se van a ver las patas de mi oso. Aquí les voy a poner el juego de frasquitos donde vienen todos los botoncitos para que podamos decorar las galletas de jengibre. Rebeca, sí, ponte lista, ponte lista con lo de las cajas porque luego se acaban. Miren, les voy a enseñar a hacer también unos pies con estas frutitas. ¿Sí saben cuáles son todas estas frutitas? Vamos a enseñarles. Pues ahí andan todas, todas las del grupo. Y estas son florecitas, también llegaron flores, chicas. Ahí están todas, un beso bien, bien especial para mis chicas, que son todas mis alumnas que venían antes a clase. Ahí está Clau, está Gina, está Rosita, Batita, Rosita Peniche, Jim. Todas las que venían a clase. Glory. Gracias, gracias por estar también apoyándome a través del internet. O sea, nosotras estamos juntas, ya sea de una u otra forma, pero aquí andamos. Gracias y gracias a todas las chicas nuevas que he tenido el placer de conocer y que algún día tendremos el placer de que les dé clases presenciales. Voy a extender pasta, chicas, nada más ahorita así tantito, con nuestro rodillito. Pero porque quiero que vean esto, es la carretilla, por si alguien no la tiene, miren, para que hagan diferentes texturas. Lo padre de esta carretilla es que aquí vienen discos y se le van cambiando. Sí, claro, Mari, ya saben la mecánica. Cualquier cosa de las que anuncia ahorita que quieran, cuando acabe, por favor, el en vivo nos escriben y con mucho gusto les mandamos su material, les hacemos su cotización. Ténganme paciencia. Recuerden que cuando entra su pedido, hay pedidos que van atrás. Entonces, a veces me escriben hoy y me dicen, Miss, ya está mi pedido, ¿puede salir mañana? No, no puede salir al otro día ni al siguiente. Realmente pedidos sacamos solo los lunes. Pero cuando se carga el trabajo, bueno, hacemos lo posible por estar enviando toda la semana. Pero no es de un día para otro, chicas, porque tenemos pedidos formados atrás. Entonces, ténganme paciencia, porfis. Pero para todas vamos a sacarnos los pedidos. Y luego los moldes también. El que estén publicados en la página es que son los moldes que podemos hacerles, pero no tenemos en existencia todos. Entonces, a veces hay que mandarlos a hacer y se tardan algunos días. Entonces, ténganme paciencia, pero poco a poco les vamos surtiendo a todas, ¿va? Ya vieron las texturas diferentes. Entonces, la carretilla trae cuatro disquitos, chicas. Cuatro disquitos diferentes para que hagamos texturas diferentes sobre la pasta, adornos para los vestidos. Puedes hacerlo, pueden hacer, podemos hacer un muñeco y pasarle la carretilla y entonces va a parecer que está tejido. Entonces, está padrísima. ¡Ay, ya llegó Miguel! A ver, Miguel, andábamos preguntando por ti que faltaba un chico de nuestro equipo de chicos guapos de esta clase. Hola, no tenías luz Anita, aquí se quiso ir, pero ya llegó, no se fue. Se llama carretilla y tiene cuatro discos de estos diferentes intercambiables. Entonces, quitan de aquí su disco, así, y le ponen el que quieran usar. Lo meten aquí y quedó. Y los demás, para que no se les pierdan, los van a meter aquí y ahí los guardan. Trae cuatro discos en total. Y con este que tiene filo, pueden cortar. Miren, voy a quitar este, lo voy a guardar aquí atrás. Y, sí, claro, Maribel, escríbeme y vemos y checamos cómo mandarlo hasta Ecuador, me parece, me dijiste. Miren, si lo recargo fuerte, entonces lo que hace esta carretilla es que corta. ¿Ya vieron? Entonces, esta vale 45 y trae nuestros cuatro disquitos. Y les voy a enseñar a hacer un muñeco con esta textura para que vean cómo se ve como si fuera tejido. AD cuesta 45. Apúntenla, por favor. Recuerden mandarme mensajito de qué quieren para que se las aparte. Porque nada más hay 11. Entonces, luego ya se ponen, este, bueno, ya nada más hay 10 porque ya pidieron ahorita una. Hola, Irasema. Qué bueno que ya llegaste. Bienvenida. También los disquitos, compren uno de frutas porque les voy a enseñar a hacer unos pies para Navidad. Entonces, no se queden sin este para que cuando haga el taller ya lo tengan ustedes. ¿Verdad? Sí, Ecuador, Maribel. Y este es de florecitas igual para que puedan decorar los vestidos. Las haritas que estábamos haciendo se las puedan poner en la cabecita. Sus caramelos. Quien todavía no tenga su caja de caramelos, todavía nos quedan como 20 caramelos. Y miren, las pueden decorar así. Con cristalitos. Y miren qué padres se ven. Y ya aquí arriba le podemos hacer un muñeco. También llegaron estos cortadores, chicas, que son lisos de un lado y con onditas del otro. Para que hagamos galletas. Dice Claude. Y yo comprando la carretilla tan lejos. Ya sé, Claude. Te dije que no la compraras. También, ¿saben qué tenemos? Ya hay basculitas grameras. Ya llegaron, por si alguien quiere. No, Miguel, ¿qué crees? Solo hay en rosa. No llegaron de colores. Este, Sammy, ¿me pasarías una báscula de la vitrina? O la mía. Creo que está en la mesa, la que ya está abierta. Ahora, claro, Leti, ¿me escribes qué es lo que quieras que te aparte, porfis? Si tus cortadores. Con este les voy a enseñar a hacer unas galletas padrísimas. ¿Se acuerdan? Como cuando les enseñé a hacer la dona. Pues ahora les voy a enseñar a hacer galletas con este. Pero, pues tengan su cortador de galletas para que no se queden sin ellas. Y de estas, las basculitas también ya llegaron. Ya tenemos básculas para quien no le guste la tapita. Ahora, este, pueden usar también basculitas. Ahorita vamos a hacer la clase con las dos cosas. Con báscula y con tapitas para que vayan viendo. Sí, Prima, te aparto una. Para que vayan viendo a cuánto equivalen las medidas. Ajá. Las carretillas cuestan 45. Los botoncitos para los muñecos de jengibre cuestan 35. Y son 1, 2, 3, 4, 5, son 6. Todos vienen juntos. Hola, Samantha. ¿Cómo estás? Qué milagro. Qué gusto verte en el video. Samantha está trabajando aquí a mi lado y también está en el video. ¿Qué tal? Mírala. Está botada de la risa. ¿Tú, Adri? Ah, claro que sí. Me escribes, porfis, para apartarte tu basculita. Y acá la voy a poner. Déjenme hacerla tantito para acá. Para quitar a mi osito tantito. Para que aquí vayan viendo cómo vamos a pesar las medidas. Va. No me acuerdo. Creo que era Adriana. Ah, la gramera Susi cuesta 120. No me acuerdo si era Susi o quién fue la que... Sí, Consuelo. Están bien bonitos, Chelito. Mira. Y son dorados, rojos, verdes, rosas, blancos y morados. La báscula 120, Clau. Hola, Betty. ¿Cómo estás? Entonces, vamos a empezar nuestra momia. Vamos a anotar, chicas, si tienen por allí sus apuntes para que empiecen a apuntar. Vamos a hacer una momia. Aquí tengo una. No la vamos a hacer igual, pero para que se den cuenta que vamos a hacer una momia del tipo. La voy a poner aquí. Esta momia, obviamente, la momia trae un oso. ¿Qué tal? Sí, Rosita, te aparto una. Te va a encantar. Está bien práctica hasta para la cocina. Porque tú que cocinas tan sabroso te va a servir. No es por presumirles, pero Rosita Peniche, vieron las cosas que hace de comer. ¿Con qué pegamento le pego las perlitas al osito? ¿Con pega diamantina, con pega terciopelo o con pega diamantina terciopelo o lentejuela? Sí, América, me escribes y te aparto tu gramera. Igual, Susi, escribanme para apartárselas. Vamos a poner una medida grande, chicas, y razamos. La sacamos de aquí y vamos a pesarla. Vamos a poner aquí on a la báscula y vamos a poner la bolita. Entonces, una medida grande, chicas, equivale a 8.5 gramos, ¿sí? Para las que no tengan sus medidas. Esa es una, dos, y vamos a medir tres. Hola, ¿cómo estás, Nancy Carla? La bienvenida. Qué bueno que seas nueva. Bienvenida. Eh, ok, me late, me late. Claro que sí, podemos hacer eso. Pero, ¿sabes por qué no lo hago? Lo que pasa es que sí me han preguntado que por qué no subo antes el material para que lo tengan listo y trabajemos juntas. Pero, si te soy sincera, las, ay, ya hicieron, ya van a empezar con la comedera, ¿no les digo? Hola, Alma, ¿dónde andas? Pero, este, ¿qué crees? La clase, te voy a ser lo más sincera que debo y no, la clase la improviso, pero no le digas a nadie. La clase la vamos haciendo de acuerdo a lo que ellas me van pidiendo a las chicas que están en la, en el en vivo. Sí, al mitad, que ahora son estas de llegar. Entonces, por eso no pongo antes la lista de materiales, porque como me van escribiendo, lo que me van pidiendo, lo voy haciendo. Hola, Jimena, saludos hasta Chile. Pero, al revés, acabando la clase, la clase se queda. Entonces, puedes volver a ver el video y ya hacer el trabajo que hayamos hecho. El color que vamos a usar es tinta carne, chicas, con un toque de naranja, que recuerden que es el color caricatura. Entonces, van a poner tres medidas grandes, que equivale a... ¿Verdad, Ginita? ¿Qué tal cocina, Rosita? Ahí les encargo. 26.6 gramos, o si les da flojera con el punto 6, pongan 27 gramos de color caricatura. Recuerden que el color caricatura que hacemos es el color piel. Saludos, mundo de fantasía hasta Argentina. Gracias por vernos. Es color tinta carne con un toque de naranja y entonces les va a quedar este tono como, como naranjadito, como rosadito. Vamos a hacer bolita y perita. Para quien sí tiene sus tapitas, recuerden, son tres grandes para el cuerpo. Vamos a hacer bolita, perita y vamos a sentar aquí nuestro cuerpecito. Ahora, para cada pierna vamos a poner una grande, que también ya grameamos, perdón, y recuerden que son 8.6 gramos para cada pierna. Vamos a amasar, vamos a hacer una bolita. Llamándonos, les doy la dirección de la tienda. Sí, Rebeca, estoy en el sur de la Ciudad de México, por la Viga y Río Churubusco. Metemos el dedito en medio para que esto se corte y salga esta bolita. Y ahora vamos a aplastar esta bolita hacia abajo. Les va a quedar así, un tubito con nuestra bolita. Y esta es la piernita. ¿Te das cuenta, prima? ¿Qué tal se ha portado mi internet? ¿Eh? Ahora sí que no me han dicho que no me he pixeleado, ahora sí se ha portado súper bien. La otra pierna igual, chicas, una medida grande para cada pierna, o 8.6 gramos. Amasamos. Ay, creo que se desenfoca mucho. Ay, Clau, gracias por compartir en 10 grupos. Tú, muy bien. Una palabra a Clau, que nos comparten muchos grupos. Recuerden que me ayudan muchísimo compartiendo, porque así más gente me conoce y me hacen favor de hacerme pedidos. Y ahora sí que el cover es de compartir, pues yo les doy una clase gratis, que son todas estas figuritas que hemos hecho. Pero tenemos que quedarnos siempre arriba de las 200, si no, la clase se borra. Y ahora estamos dando clase en viernes para probar, para ver si les gustaba en lunes y viernes. Hola, Maite, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Que no te veía. Gracias, Carla. Gracias por hacer nuestro HMSB. Todas las chicas que vayan llegando, recuerden de decirme hola, darle me gusta y compartir. Tú estás por Infonavit y Stacalcos Agrario, ¿ok? Y podemos enviarte también tu pedido si gustas. Les pusimos una publicación donde les comento que tenemos envíos aquí en el distrito. Por 90 pesos les pueden llevar sus cosas a la puerta de su casa. Y se las entregaríamos en domingo. La medida de la pierna, Rosita, es una grande. Gracias, Amy, por hacer nuestro HMBC. MBC, ya estoy peor yo. HMSB. Gracias, gracias. Ay, muchas gracias, mundo de fantasía. Hola, otro cielo. ¿Ya estás lista para tener tu caja? Ya está casi lista tu caja. Para que la tengan todas y podamos abrir una aquí en vivo. Y espero estén descubriendo para que son muchas de las cosas que vienen allí. Hola, Midi. Buenas tardes. Gracias a ti. Gracias, Lupita War, por compartir. Hola, Normi Cositas. Gracias por compartir. Gracias, Creaciones Sol. ¿Cómo vas? Gracias por hacer nuestro HMSB. Vamos a hacer para cada abrazo, chicas. Una mediana y una chica. Gracias, amiguita Ale, por compartir. Qué bueno verte. Ya te dijo Chelito que aquí te dejó. Ay, ay, ay. Ya se habían tardado. Ya se habían tardado. Ay, dicen mis perros que hola. Hola, Brenda. ¿Cómo estás? Gracias por verme. Ay, ay, mis perritos, ¿verdad? Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, otro cielo. Ah, pues es que el miércoles no dimos porque dijimos que íbamos a darla en viernes. Para ver si les gustaba más el viernes o el miércoles. Ay, mis perritos, ¿verdad? Para las chicas que son nuevas, ustedes disculparán. Disculparán, tenemos cinco maravillosos chitsu que ladran de repente, ¿verdad? Entonces, ustedes disculparán si se oye de repente la escandalera. Pero bueno, es parte del show. Entonces, ya tenemos, vamos a hacer recapitulación. Cuerpo, tres grandes. Piernas, una grande. Y brazo. Hola, Novi. Gracias por compartir. Vamos a hacer mediana y chica que equivale a 5.8 gramos. Ay, Lupita, qué pena. Los perritos ya me escucharon, pero hasta los de la vecina ya hasta le ladraron ahí en el oído a Lupita. 5.8 gramos, chicas, para cada brazo. O una mediana y una chica para quien no tenga sus medidas. Hola, ¿cómo estás, Marina González? Saludos hasta Colombia. Qué felicidad que me ven desde Colombia. Metemos aquí el dedito. Cortamos pasta para que quede el brazo y que quede la bolita de aquí. Hola, Ángeles. Me extrañaste el miércoles, pero ya estoy aquí en viernes. Vamos a ver cómo reacciona hoy la compartida para ver si nos quedamos lunes y viernes o solamente los lunes. Verdad, Cita, yo también las extraño. Ay, ya sé, Ale, hoy nomás la gritadera que hicieron. Las van a dejar sordas estos muchachos. Ay, también sabes que tengo, Ale, el palito que mandaste a hacer, el que te mandaste a hacer con mi hermano. También ya lo tengo aquí. Vamos a marcar deditos, chicas, uno y separo. Ahí está. Gracias por compartir, Carmen. Así lo van a dejar nada más y vamos a pegar una de un lado y otra del otro. Pero saben que ya lo vi muy grande. Entonces vamos a corregir. ¡Hola, cuñada hermosa! Ya llegó mi cuñada hermosa. Vamos a corregir y pongan una mediana, por favor, para cada brazo. Hacemos bolita. Y déjenme pesarse para... Déjenme las muevo tantitito, nada más para que vean acá. Ahí está. En báscula son 3.8 gramos, chicas. 3.8 gramos la mediana. ¡Ay, qué bueno que te gusten, Maribel! Porque estos de repente gritan. Hola, Glory, ¿cómo estás? Buenas tardes hasta Celaya, Guanajuato. Tú que vives en Celaya ya ni de cajetas de comprar, ¿vea? No te preocupes, Pati. Tú me avisas cuando puedas. No te preocupes. Entonces ya tenemos el bracito, el tubito, la manita. Y con su cuchillo van a hacer un corte de lado y separo. Y van a redondear esta parte de aquí. Gracias por compartir. Ya sé, Valentina. Pero bueno, por lo menos puedes ver la clase, divertirte un rato y me puedes ayudar compartiendo. Ahora sí, ya tenemos el bracito. No vamos a pegar nada, chicas. Todo va a ser ahorita por separado. No lo vayan a pegar. Así, que todas sus piezas queden sueltas. Hola, Delfina, ¿cómo están? ¿Verdad? Dice Clau que ya me extraña los martes, jueves y sábados. O sea, los días que no doy clase. Muy bien. Gracias, Clau, por extrañarme. Yo también las extraño. Yo quisiera ser en vivos diario, pero siento que se van a aburrir. Mira, si así, ya ven que tengo que decirles que me compartan y me compartan porque luego no lo comparten. Entonces, yo creo que si viniera a diario, ya las tendría yo hartas. Vamos a hacer la manita del otro lado y vamos a doblar. Ahí está el otro bracito. Ahora, vamos a hacer para la cabeza dos medidas grandes. Metemos pasta, razamos. Metemos pasta y razamos. Rebeca dice que el camión que va a Canal Nacional me dijeron que va para allá. A ver, alguien que sepa para que me ayude. Ay, yo te quiero más, cuñada hermosa. Te mando muchos besos y abrazos. Ya les presumí aquí a todas mis amigas que un día voy a subirles una foto, pero tuya, para que vean por qué digo que mi cuñada es hermosa, por dentro y por fuera. Vamos a pesar la cabeza, chicas, que son dos medidas grandes. 18 gramos para la cabecita, ¿vale? Vamos a hacer una bolita redondita. Lo más redondita que puedan. Y esta va a ser la cabecita. No la vamos a pegar, la vamos a dejar aquí al ladito. Hola, Jess, ¿cómo estás? Gracias, Ángeles, por compartir. Besos, besos. Gracias, Delfina, por compartir. Me avisas, Delfi, si ya quieres que mande tu pedido. O si ya vas a querer otra cosa, porque el domingo, chicas, salen pedidos a todo el DF. Vamos a entregar pedidos en domingo para que les salga más económico. Y tengan su material pronto en su casa. Entonces, quien guste, me avisa, por favor, para mandarle su material. Vamos a extender. Saludos hasta Venezuela. Ay, ¿verdad que sí, cita? Nosotras hasta nos ponemos a cenar juntas y a platicar y a echar chisme. Ay, gracias, Almita, tan divina que me ayudas. Gracias, Danelys. Gracias, gracias por lo que me dices. Y de verdad, chicas, gracias por todas sus muestras de cariño, por todos sus regalos. Porque cuando vienen a la tienda se portan hermosas. Por su preferencia, de verdad, muchas, muchas gracias. Eso no tengo con qué pagárselos más que tratar de compartir mi trabajo, que es lo que más amo. Y gracias, gracias a todos. La tienda es martes, jueves y sábado, Rebeca. De 11 de la mañana, perdón, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Ah, ok. Me avisas, Delfi, entonces, para no mandarlo. Vamos a extender pasta blanca. Ay, sí, tienes que venir a echar chisme, Alma. Pero tienes que venir a darnos una clase. Yo quiero que Alma venga a enseñarnos a hacer una pluma de platillo mexicano para septiembre. Ya prometió que nos va a dar una clase, chicas. Ya sé, Brenda, pero mira, luego ya ves. ¿Te acuerdas un miércoles no sé cuándo? Hola, Guille, ¿cómo estás? No me acuerdo qué miércoles. Ah, pues el miércoles que fue la clase de helada. Ni siquiera me ayudaron a compartir. Estábamos todos así como que bien aguitados. Y mi clase no, ni siquiera llegamos a los 200. Entonces yo creo que si esto fuera diario, les da algo. Ok, chicas, ya tengo aquí mi pasta, no muy delgadita. Ah, la estiro con mi rodillito. Es un rodillo este mundo de fantasía, pero como somos aquí doñas brillos, aquí la clase todo tiene que brillar y todo tiene que ser cute y todo tiene que ser bello. Son rodillos de diferentes temas. Este, por ejemplo, es de estrellas. Tenemos este que es el rodillo fiesta. Tenemos el rodillo de cuentas. Va a salir el de el mes patrio. Obviamente va a haber de Halloween. Este es el de flores. Hay de mariposas. Hay blanco, negro. Este es morado. Yo, obviamente, como podrán ver, tengo como 8 porque cada que saco uno me quedo con uno. Este es lila. Ah, y también los tenemos a la venta. Miren, estoy estrenando mi carretilla y con este voy a quitar los excesos. Vean que bien corta. Y les voy a enseñar ahora una cosa maravillosa que uso para hacer, cuando voy a hacer, muchas, este, muchas tiritas. Entonces, déjenme checar si está aquí. Sí, sí, está aquí. Ahora hay que ver de qué tamaño lo vamos a usar. Vamos a usar el mediano. Sí, yo creo que el mediano. Hola, Pati, ¿cómo estás? Obvio, Delfi, las uñas con brillo. Ya no viste mi tapabocas que tiene brillos. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Este aparatito nos va a servir para cortar tiras del mismo ancho, del mismo tamaño y al mismo tiempo. Qué va, papas, déjenme quito todo mi tiradero de aquí para ver si aquí se alcanza a ver. Ay, ¿por qué? Déjenme pongo esto acá. Y voy a poner esto un poquito más para acá. Y con este lo voy a recargar sobre la pasta, chicas, y lo voy a pasar encima. Así, solamente girando. Y automáticamente ya tengo mis tiras cortadas para que sean nuestras vendas. Y ya no me entretengo cortando una por una y que me salgan todas chuecas. Y ya nada más las separamos. Y quedaron nuestras vendas. Muchas gracias, Ruth. Qué linda, gracias, gracias. Gracias por lo que me dices. De verdad, para mí es un placer. De verdad que está padrísimo. Y aparte, bueno, ahorita lo vamos a usar para hacer vendas. Pero lo puedes usar para hacer cabellos, lo puedes usar para hacer la paja de un espantapájaro, para hacer pretinas. Y lo práctico es que al pasarlo te quedan todas del mismo tamaño. ¿Cómo que no lo tienes, Clau? No puede ser. ¿Cómo? Este aparatejo tiene creo que tres años que lo estamos usando. Este se llama cortador de tiras. Hay de diferentes anchos. Hay delgado, mediano y grueso. Ahorita les enseño los otros tamaños. Entonces, ya que... Claro, claro que sí, Ade. Vamos a ponerlo aquí. Y como nuestra pasta está fresca, no necesitan resistol o ningún pegamento. Lo pueden pegar solo así y las van a ir enrollando alrededor del piecito. Solamente aquí, por ejemplo, donde termina, sí vamos a poner un poquito. Marina, el cortador se llama así, cortador de tiras y vale 45. La carretilla, 45 también. Ve los ojitos de Flor, me pudiste encantar. ¿Cómo que no lo conocías, Flor? Por eso me gusta darles clase, chicas. Porque sin querer voy enseñándoles lo que yo uso para trabajar. Y luego son cosas ya pasadas, pero luego se me olvida que a veces no las han visto. Entonces, bueno, qué bueno que ahorita ya conocieron sin querer el cortador de tiras. Y ahorita les enseño todos los grosores. Entonces, voy a poner aquí un poquito de pegauti. Y vamos a seguir enrollando en la piernita. Está bien práctico. Sí, sí, Taki, te pongo uno de cada tamaño porque ahorita les enseño los tamaños. Y ahí quedó. Ahora vamos a enrollar la otra piernita. Claro que sí, Creaciones Rolly. Escríbanme, ya saben, ahí están los celulares. Porque luego aquí cuando acaba el en vivo, los mensajes no se publican al momento. Y se tardan en salir y luego pierdo las publicaciones. Los cortadores de tiras cuestan 45. Claro que sí, prima. Ahorita usamos otro para que vean los demás tamaños. Entonces, claro que sí, Ángeles. También escríbeme y te aparto tu carretilla. Pegamos. Vamos a pegar otro aquí. Sí, Flor. Te aparto uno, amiguita. Pegamos. Y aquí le vamos a dar vuelta. Lo que sí tengan cuidado es que no cubran totalmente. Para que se vean como pedacitos de piel abajo. Y aquí le vamos a cortar un pedacito. Ahí. ¿Ok? Ya quedó la otra piernita. Vamos a hacer lo mismo ahora con el brazo. Hola, Mari. ¿Cómo estás? Gracias por vernos. A todas las chicas que están llegando, díganme hola. Denle me gusta al video y compartir, por favor. Para que me ayuden con mi trabajo y así yo pueda seguir dándoles clases gratis, chicas. Recuerden que el tener la clase gratis, el único cover que pedimos es que compartan para que más gente nos conozca y tenga acceso a nuestros materiales. Entonces, listo. Ya tenemos un bracito. Vamos a hacer el otro. Vamos a enrollarlo. Ya me queda nada más una tirita. Y esta también, si quieren, chicas, pueden hacer. Les voy a buscar. Creo que por ahí tengo una foto. También la pueden hacer con esto en lugar de pasta. Puede ser venda de tela de la de adeveras. De venda a venda. Y también corten sus tiritas con tijera y pueden irla enrollando. Vamos a extender otro pedacito de pasta para que nos alcance. Ay, sí, gracias, Alma, por ayudarle a Rebeca a contestarle para que llegue acá. ¿Tú qué sabes? Hola, Clau. ¿Ya viste? Tú eras la que querías la momia, ¿no, Clau? Ya cumplí. Trato de ir cumpliéndoles a todas lo que van pidiendo y lo que quieren que hagamos. Hola, Andy. ¿Cómo estás? Bienvenida. Vamos a extender un poquito más de pasta para cortar más venda porque nos va a faltar todavía para el cuerpo. ¿Verdad que están padres, Marina? Es un harto aparatico raro que sacamos. Pues aquí que yo tengo a mis hilos peraloca que les digo a mis hermanos, que son los que andan creando, todo lo que yo necesito. Así que parte de todo esto es culpa de ellos. Sí, con venda de verdad se ve bien bonita, Clau. Nada más que yo quería hacerse las hoy con venda de adeveras, pero no encontré venda. Por ahí tengo una, pero no sé bien en dónde. Entonces ya no se las pude hacer con venda, pero tengo una hecha en alguna parte, entonces se las voy a enseñar. O si no, ahorita la hacemos. O sea, hacemos el esqueleto. Ahí va otra vez el cortador de tiras, chicas. Ya tengo la pasta extendida. Y nada más pongan su cortador aquí. Lo pasan encima. Todo lo largo. Y listo. Ya tienen sus vendas cortadas. Miren. Y así ya les quedan del mismo tamaño, del mismo ancho. Y no se complican la vida. Ah, ya ves, Clau. Yo desde hace rato estaba. ¿Dónde está la que pidió mi momia? Y decía, yo me acuerdo que aquí andaba. No te veía, Clau. Pero ahí está, cumplido. Para que no digan que no las consiento. Trato de hacer todo lo que me han pedido. 45 milí. Vamos a seguir enrollando toda la manita. Para las que van llegando, las medidas son tres grandes para el cuerpo. Una grande para la pierna. Una mediana para los brazos. Y dos grandes para la cabeza. Ay, sí, es menos tedioso, prima. Y ahí está el otro brazo. Y ahora fíjense bien. Aquí, al cuerpecito, este donde esté más gordito es su frente. Y aquí atrás, que va a ser la espaldita, vamos a hacerle, con la parte de atrás de su cuchillo, una rayita pequeñita. ¿Por qué? Porque estas van a ser las pompis. Vamos a simular las pompis para que entre la venda se les vea un poquito la pompa. Y vamos a poner aquí tantito óleo para chapearle las pompis. Déjenme ver si tengo por aquí. ¿Dónde está mi óleo? ¿Dónde está mi óleo? Aquí está. Entonces, vamos aquí a chapear un poquito las pompis. Y listo. Ahora, vamos a tomar otra vez venda. Son tres, Elsie. Tres. Saludos, Arely. ¿Cómo estás? Y aquí arriba también vamos a empezar de arriba hacia abajo a vendar a nuestra momia. Recuerden, no muy pegadas las vendas. Incluso yo, por ejemplo, aquí corto. Aquí sí pongo pega útil porque ya corté y cierro ahí, por decir. Y luego esta la vuelvo a bajar y luego la subo. El chiste es que no queden como ordenadas, sino que les queden así como con descuido para todos lados. Hola, Margaret, bienvenido. Hola, Becky, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo se han portado? Bienvenido. Qué bueno que ya llegaste. Vamos a poner otra vez un poquito de pega útil porque estamos pegando una nueva venda. Y otra vez vamos a dar vuelta. Aquí atrás, cuando vamos a llegar ya a las pompis, no van a tapar todo para que se vean. Aquí vamos a poner otro. Hola, Becky, llegando y haciendo nuestro HMSB. Muchas gracias. Aquí sí ven que se borró. Las vuelven a marcar. Y las vamos a... Suban aquí y luego aquí como que bajan. Y vuelven a subir para que se vean las pompis. Y vamos a fijar aquí la venda. Hola, Tania, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu perrito hermoso? Saludos a tu esposo que viene por los pedidos desde Tecama. Un aplauso a los esposos que siempre están apoyando. Estamos haciendo una momia, Margaret. Qué bárbara, Becky, apenas comiendo. No, a mí yo ya me hubiera desmayado. Y cerramos aquí abajo. ¿Ok? Ya vieron cómo quedó. Y ahora volteamos. Hola, Lorena. Estamos haciendo una momia. Pero ahorita la vas a ver ya terminada. Acá anda una. Va a ser como del estilo. No igual, pero del estilo. Y ahora, antes de poner la venda en la cabeza, vamos a poner ojitos de Shakira. Vamos a poner un poquito de chapitas. Para poder poner la venda. Déjenme ver qué color de Shakira tengo aquí. Tengo café. Entonces, pues, le ponemos los ojitos cafés. Ya mero, ya mero, Margaret. Ya mero vamos a hacer esa pluma de pambazo. Vamos a tener una maestra invitada que nos va a hacer la pluma de pambazo. Ya dijo Almita que va a venir a hacer la pluma de pambazo. ¿Les parece? ¿Verdad, Almi? Y vamos a meter el otro ojito. Y con su cuchillo, aquí en la punta de la Shakira, vamos a hacer una rayita. Y aquí en la base, otra rayita. Listo. Ahora, yo estoy, Mari, en la Ciudad de México. Por la Viga y Río Churbusco. Aquí te podemos ver. Aquí en la página está la ubicación. Y vamos a empezar. Enrollar nuestra venda. Haciendo círculos. Aquí ya estoy poniendo pega útil porque ya se está oreando la venda y ya no va a pegar tan fácil. Gracias, Marisela, por compartir. Muchas, muchas gracias. Qué linda. Me ayudan mucho compartiendo, chicas. Oigan, ¿y ya pensaron cómo vamos a celebrar nuestros 10,000 seguidores? Ya casi lo logramos, ¿eh? Gracias a todas ustedes ya casi lo logramos. Así que pónganse a pensar para que me den sugerencias de cómo quieren que festejemos nuestros 10,000 me gusta. Dígame, dígame, señor Margaret. ¿Todavía alcanzo caja? No, pues no. Más bien alcanza caja, pero para ponerse listo para las de septiembre. Porque las de agosto no, pues ya. Ya ahorita no. ¿Ya ves, Ceci, cómo sí podemos? Ya ven cómo sí cuando, oye, cuando quieren ayudarme, sí me ayudan a compartir. Luego me engañan, me dicen, sí, compartí. Y cuando volteo somos 120 y yo, ¿qué pasó? Fíjense, somos 200. Con una vez que comparta cada quien en su perfil, se supone que me ven otras 200 personas. Vamos a poner otra vez pega útil. Y ponemos otro pedacito de venda. Y vamos enrollando. Una momia oso sí quiero. Sí, sí quiero, Brenda. Aunque nos regañen. Aunque nos regañen que nada más hacemos osos. Pero pues tenemos ositis aguditis. ¿Qué hacemos? Sí, sí quiero. Es más, si llegamos a las 300, hacemos ahorita la momia oso. ¿Va? Así que denle. Vamos a compartir todos al mismo tiempo para ver si lo logramos y hacemos una momia oso. Vamos a tomar un palillo, lo partimos a la mitad y le vamos a poner aquí palillo a un lado, palillo al otro. Sí, oso momia, ¿verdad? Sí, sí, ahí está. Ya varias están votando por el oso momia. Vamos a poner pega útil aquí. Y vamos a encajar una piernita. Y del otro lado, otra piernita. Y lo sentamos. Ahora vamos a poner de un lado. Pega útil del otro también. Y vamos a poner. Ahí está, ángeles. Pues entonces vamos a compartir todas. Y si llegamos a los 300 y ahí nos mantenemos, hacemos una momia oso. ¿Va? O un oso momia. Uno aquí. Otro acá. Vamos a poner palillo. ¡Yay! ¿Ya vieron? Ya llegamos. Ya estamos en las 305. Si nos quedamos ahí, en lo que acabo esto, hacemos nuestro oso momia. Y ahora vamos a utilizar un poquito. ¡Yay! ¿Ya viste, Alma? ¿Cómo sí podemos? Si yo decía que yo tengo al mejor grupo de seguidores y al mejor grupo de chicas y chicos que brillan. Y ya me lo están demostrando. Muy bien. Estamos con todo el día de hoy. Y creo que sí les gusta la clase más los miércoles. Digo, los viernes. Y los lunes. Vamos a poner aquí a la altura de los ojos una gotita de pega útil para hacer unas bolitas pequeñitas para ponerla de orejitas. Una aquí. Y otra acá. Sí, sí vamos a enseñar el contenido, Claudia. La caja de agosto, la semana que entra. Yo creo que el viernes que entra, ya todas las que compraron su caja la van a tener en sus manos. Ya todas la abrieron. Y ya que la hayan abierto todas, entonces vamos a abrir una aquí en vivo para que la vean. Pero no quiero abrirla antes porque todavía hay chicas que no la han recibido y para que también siga siendo sorpresa para ellas el abrir su caja. Y de verdad les reitero mis miles de gracias que les doy porque compraron una caja a ciegas, como quien dice. Y eso me hizo muy feliz porque les encantó. Entonces, gracias por confiar en mí y por las locuras que hago y porque ustedes están conmigo. Muchas, muchas gracias. Saludos a Chip de Cheche y saludos a Cheche. Muchas gracias, muchas gracias, Adela, por tus palabras. De verdad no saben qué felicidad. Todo, 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 todo esto lo hago por ustedes y porque les gusta mi trabajo. Y porque a mí me encanta también hacer pasta, ¿verdad? Entonces, ya quedó allí. Vamos a tomar también unos pedacitos así de pasta que queden sueltos para que la venda se vea como que no pegó, como que se le están despegando pedacitos de venda por todos lados. Así, pedacitos y los pegan. Ahorita le vamos a poner. Ya se clavo. No, 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 dejen que alabramos. Les va a encantar verlo. Ver todo lo que tenía esa caja maravillosa. Ahí, ahí, ahí se me cayó un cacho de venda. Y vieron que también hice unas bolitas más grandes para ponérselas aquí en la punta para que sean sus dedos gordos. Ay, gracias. Gracias a todas las que están ayudándole a Rebeca para que llegue aquí al taller porque yo soy malísima para las direcciones y para... Para orientar, no, bueno, soy una papa. No tengo idea de dónde queda nada. Y le vamos a poner un poquito de color. Vamos a hacerle el ombligo y vamos a hacerle aquí la boquita. Un puntito para que sea su boca. Si lo ven, ahí. Y ya ustedes deciden, si quieren, le pueden hacer aquí. Que obviamente con la venda no se nota mucho, pero si marcamos aquí, se puede llegar a ver como su sonrisa. ¿Ya vieron? Ya viste, ya viste, Migli, ya se fueron. Entonces, así como, así como quieren que hagamos nuestro oso. Vamos a ponerle... Dicen que quieren una arañita. Vamos a hacer una araña rápida. Vamos a cortar patitas. Vamos a cortar pedacitos de alambre, pequeñitos. Vamos a cortar seis. Tres para cada lado. Tres. Y tres. Sí, por favor, diles, compartan. Gracias por los me gusta. Gracias por sus corazones. Sí, convenzan a las demás de que compartan para que podamos empezar nuestra momia oso. Sí, tú la puedes hacer en mini clau. Claro que sí, Mabel, escríbenos y te damos tu cortador de tiras. ¿De qué, Rebe? Gracias a ustedes por verme. Vamos a hacer una bolita pequeñita de el número dos para la araña. Miren, iban muy bien. Llevamos en dos sesenta. Ibai, creo que hasta las espante. Mejor no hubiera dicho nada. Bolita redondita. Y van a tomar sus alambritos que cortaron y los van a doblar así, a la mitad. Los seis. Los seis pedacitos de alambre. Exacto, clau. Así tú hagan publicaciones invitando al público en general. Así es como nos hemos descubierto. Y así la gente solita empieza a ver el video y solitos llegan. Y ya con eso me ayudan bastante, chicas. Entonces, ya que tenemos así nuestros alambritos doblados, le van a poner en la punta, así, tantito, pega útil, y las van a clavar. Una. Dos. Y tres. Tres de un lado. Y vamos a poner tres del otro. Uno. Yay. Muy bien, Mabel. Todas las demás chicas que llegaron, denle compartir para que podamos hacer una, un oso momia. Y lo hacemos ahorita. ¿Ya vieron? Entonces, esta arañita se la vamos a poner aquí en un pie. Vamos a poner un poquito de pega útil. Y vamos a pegar nuestra arañita. Ahorita le hacemos la carita, pero vamos a pegarla aquí. En el piecito. Ahí quedó. Y ahora, con pintura acrílica blanca, vamos a hacerle los ojitos a nuestra arañita. Ya sé, Clau. Hay grupos donde tienes que esperar a que acepten la publicación. Pero te digo, si de las 200, ¿qué somos? 259 que lo estamos viendo, todas le dan una vez compartir en su muro. Pues, obviamente, alguien de las que compartieron se une y con eso subiría la audiencia. Ay, porque yo sé que hay lugares donde no les gusta que compartan, no les gusta dejar que vean más trabajos. Es raro. Pero sí se va a quedar el video, Angelina, porque no hemos bajado de 200. El video se borra cuando no llegamos a los 200. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por vernos. Y vamos a hacer con un palito, o mejor no, mejor con un pincel, para que no les cueste tanto trabajo, porque la pasta está fresca. Y si lo hacen con palito y lo recargan mucho, la pueden lastimar la pasta. Tendrían que dejar secar. Entonces, vamos a usar un liner de los delgadititos para hacerle las cejas. Eso, Flor, tú muy bien. Flor, ya compartió hasta en su página. Que aparte pueden visitarla, por favor, ¿eh? Porque hace cosas bien bonitas de scrap. Gracias, Dula. Qué bueno que te gusta. Y aquí vamos a hacer la otra cejita. Y le vamos a hacer aquí. La sonrisa a nuestra araña. Eso, para que quede bien contenta nuestra araña. ¡Saludos, Pati! Gracias por vernos. Muy bien, Dula. Gracias por compartir. Muchas, muchas gracias por compartir. Y ahora, con pintura acrílica negra, vamos a hacer... Pon un puntito. Dime cómo se llama tu página, Flor, para que la gente te visite y vea qué cosas tan bonitas haces de scrap. Vamos a poner aquí un puntito. Y aquí otro puntito. En los ojitos de nuestra araña. Ahorita la subo. Ah, es que como veo Marla, Brenda, pues digo Marla, pero sí sé que eres Brenda, Marla. O Marla, Brenda. Y ahora vamos a ponerle... Déjenme ver si tengo un poquito de granulado naranja. Sí tenemos para hacer una calabaza. A ver si queda de este tono padre. Hola, Araceli. ¿Cómo estás? Qué bueno que vas llegando. No, no importa. Tú conéctate, dale me gusta al video y compartir. Vamos a tomar pasta granulada, chicas. Ya saben, de esta que usamos, hermosa. Y vamos a usar una grande. Llenamos nuestra medida grande con granulado. Vamos a hacer una bolita. Amasamos. Y con su cuchillo vamos a hacer las rayitas de arriba para abajo, de arriba para abajo, para hacer los gajos de la calabaza. Miguel, andas muy callado. Jim, andas muy callado. Ahora no los leo. ¿Ok? Vamos a ponerle ojitos a nuestra calabaza. Uno aquí, uno acá. Y con un palillo vamos a tomar nuestra chaquira. Se llama arte y diseño en papel. Arte y diseño en papel. Vean qué bonito trabaja Flor. Y hace invitaciones y hace cosas muy padres. Visiten su página, les va a encantar. Y pueden combinar la pasta y pueden combinar la pasta con el scrap. Así, allá con ella pueden aprender unas cosas y las pueden compartir con acá, con lo de nosotros y así. Andan muy atentos, Anitta, ya sé. Ya vieron, ya tiene ojitos. Ahora vamos a hacerle la boca a la calabaza. Con su cuchillo igual, vamos a marcar la sonrisa. Rayita al final. Y aquí en medio, con sus acocadores, vamos a hacer la boquita. Vamos a poner chapitas. Se parece a coco. Se parece, ah, parece de coco. Ya sé. Dan ganas de morderla, ¿no, Chelo? Vamos a poner un poquito de color a la calabacita. Y le vamos a poner ahora el rabito café. Sí, es calibrada, Delfi. Ahorita hay calibrada de todos los colores. Vamos a poner un pedacito de pasta café. Así la vendemos, Angelina. Ya viene preparada así la pasta granulada. Y hay ocho colores diferentes, son nueve colores diferentes. Aquí en la página, ahorita que acaba la clase, chicas, les ponemos todo el material que usamos. Por si quieren algo, lo pueden pedir. Gracias, Julissa. Gracias por compartir. Casi lo logran. Casi logran que hagamos otra clase en una. Y ahora le vamos a poner aquí en la manita. Y en el cuerpo. Pega útil para pegar nuestra calabaza. Ahorita les enseño. Le vamos a poner una hojita de otoño. ¿Se acuerdan de la que hacemos con... con nuestras perforadoras? Sam, ven, mami. Un favor. ¿Te acuerdas de las hojitas que nos sobraron en un cilindro? No sé si están aquí las de otoño. Aquí, aquí, por aquí. Me regalas una para la... Está tirando todo, Samantha, no se expanden. La granulada, Claudia, cuesta 38 el sobre. ¿Es una hojita de otoño? ¿Es una hojita de otoño? ¿Es una hojita de otoño? Claro, hay una hojita de otoño. Sí, es la que vamos a poner ahoritita. Gracias. Ya. Y aquí encajamos. Acuérdense que estas las hacemos con las perforadoras. Ahorita no hay perforadora ya. Ya se acabaron. Pero esperemos que vuelvan a llegar la semana que entra. Ahora sí que los que alcanzaron ahorita se pusieron listos. Claro que sí. Me puedes contactar, Vero. Aquí abajo están mis números fijos. A cualquiera de los dos watts. Me puedes contactar y ahí puedes hacer tu pedido o ahí te podemos ayudar con cualquier duda que tengas. Vamos a ponerle. La voy a levantar para que la vean así. Vamos a poner puntito de luz. Aquí y acá. También aquí en la calabaza. Y le vamos a poner un puntito. En los ojitos a la araña. Ahí está. Y vamos a ponerle nariz a la calabacita. ¿Con qué les gustará? ¿Con qué color? ¿Con qué color? ¿Con rosita? No, rosita no. ¿Con naranja más fuerte? No. Con siena tostado. Vamos a hacer con siena tostado un triangulito pequeñito, bolita. Triangulito. Y vamos a pegar aquí nuestra naricita con una gotita chiquita. Así, Delfina, escríbeme y me pones Ale, quiero Shakira calibrada. ¿De qué colores hay? Te mandamos foto de los colores. Y ya tú escoges la que tú quieras. ¿Va? Ahí va, Miguel. Ahora sí, ya estaba yo diciendo que dónde andaban, Miguel, que andabas muy calladito. Andas muy sospechosito. No, no es cierto. Cejitas a la calabaza. Sí, hacemos envíos. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Depende del peso, este, Julissa, de tu paquete y la paquetería que escojas. Tenemos FedEx, DHL. No es cierto. Sí, DHL, FedEx, Red Pack, esta feta. Tú escoges la que tú quieras. Te podemos decir por cuál. Que sale más barato. Y tú nos dices qué es lo que quieres que te mandemos. Y de ahí cotizamos ya tu envío. Hola, Clia. Sí, hacemos envío a Toluca y sí, sí es Shakira calibrada. Y hay de todos los colores. A ver, ahí está su niño. ¿Qué tal? Miren, qué bonito. Y este ya lo pueden poner en una cajita, en un dulcero. Y aquí vamos a darle con nuestro pintachapita, chicas, un poquito de sombra. Vamos a tomar una bolita de color gris. Entonces, tomamos nuestro pintachapitas, le ponemos nuestra bolita gris y empiecen a darle aquí entre las vendas un poquito de esfumeado. Cuando esto está seco, pues es mejor porque lo pueden recargar más fuerte y lo pueden hacer con sus gises de aceite porque estos se caen menos que el que está en polvo. Entonces, estos gises, cuando están secas sus piezas, es muy padre esfumear. Tomamos nuestro gis, lo tallan de aquí y toman su momia y le empiezan a dar aquí toquecitos. Ahí van mis perros otra vez. No se vayan a espantar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí les van. Ahí les digo. Esa cheche. Ya empezó con su escandalera. Nada más que yo no puedo recargarme tanto porque mi momia está muy fresca, la acabamos de hacer. Pero ustedes sí van a poder recargar un poquito más para que esto se vea con tonos grisazos. O también le pueden poner un poquito de azul. El azul también hace que se vea bonito. Y así entre las vendas. ¡Yay! Claro que sí. Ya ahora nada más nos falta agregar, por supuesto, ¡brillo! Claro, Rebeca, te podemos dar una idea de lo que necesitas para empezar a trabajar tus materiales básicos. Y vamos a sacar un curso para chicas que son principiantes para que empiecen con algo sencillo en la pasta y aprendan lo básico desde cómo pintar la pasta, qué herramientas se usan para qué cosa. ya saben, todo lo esencial para que puedan comenzar con la pasta y le pierdan el miedo. Ya verón, ahí van quedando las sombras. Y ahora, si le ponen ustedes polvo de hada, no, pues ahí te encargo, miren. Vamos a ponerle un poquito de polvo de hada. A ver si se alcanzan a ver los brillos. ¿Lo ven ahí? Miren. A la calabaza también le vamos a poner polvo de hada. Todo, todo, todo lleno de polvo de hada. Porque en Halloween se valen los brillos. Bueno, en cualquier época del año se valen los brillos. Y en esta página peor, porque aquí todo queremos que brille. Ahí está. ¡Yay! Hasta la araña le vamos a poner brillos. Y se van a notar más en el negro, miren. ¿Lo alcanzan a ver cómo destella? La perforadora, Verónica, cuesta 60, pero por ahorita no hay, se acabó. Llegarán, yo creo, la próxima semana. Pero ahorita se nos acabó la perforadora. Sí, hay que hacerlo en mini clavo. Y hay que hacer una. Este polvito se llama polvo de hada. Y así los polvoreas y mira, y bueno, te lo voy a enseñar en mi mano que aquí creo que se nota más como brilla, mira. Porque el celular no le hace justicia, pero vieras qué bonito brilla. Y ahí está su momia, déjenme voltearla, con sus pompas de fuera. ¡Ah, canijo! ¿Qué tal? Quedó hermosa, ¿verdad? Entonces, chicas, ya vieron, aquí está su clase de momia para Clau que también quería hacer momias. Les recuerdo para que escriban están los botecitos para hacer los botones de las galletas de jengibre. Ya están aquí, son seis, seis botecitos. Está el rodillo de figuras, hay de muchas figuras diferentes si quieren verlos. Todavía tenemos las cajitas para que guarden sus medidas y la puedan decorar. Hay seis colores diferentes. No se les olvide comprar su disquito de frutas para que puedan hacer su pie. También hay de flores para las hadas. Tenemos los gises para esfumear. Quien no tenga todavía sus gises, estos son muy prácticos y además les van a durar forever. Las carretillas con cuatro discos diferentes. Aquí están. Y las básculas. Quien no tenga sus medidas o no le guste usar medidas y quieran mejor gramear. Qué bueno, Clau, fue con mucho cariño. Qué bueno que te hizo feliz la momia. Y quieran hacerlo por gramos, ya están aquí las básculas. Y las perforadoras otra vez, estas con las que hacemos las hojitas de otoño, yo creo que hasta la próxima semana, chicas, porque ahorita se acabaron. También no se les olvide su cortador de galleta porque vamos a hacer unas galletas para hacer una guía para el árbol de Navidad. Esas se las voy a enseñar a hacer después. ya llegaron los balones para que hagamos nuestro oso o nuestro jugador de fútbol americano. Las medidas también, también las puedes comprar, Miri, las medidas cuestan 20 pesos y son 8. La gramera 120, Ale. Sí, el video sí se queda, chicas. No, no creo ir a la expo, borroga. Todavía las cosas no están como para irnos de expo. ¿Verdad, mundo de fantasía? Y hay muchos modelos, mira, te digo que yo ya tengo aquí cuatro. Me quedé con el morado, con el de flores, con el fiesta, con el de estrellas, hay de mariposa, hay un montón y cada mes sacamos nuevos modelos. Ahorita van a salir los del 15 de septiembre, vamos a sacar de Halloween. Los frasquitos cuestan, creo que 35, Miri, y son 2, 4, 6. Y la carretilla, 45. Ah, este también, 45 nuestros cortadores de tiras, déjenme enseñarles los otros tamaños. Son, esta es la meriana, esta es la chica y este es el grande. Si ven lo ancho, este saca las tiras, dejen poner mi dedo, más separadas, esta la saca juntitas y esta es la que usé para las vendas. Entonces van así, chico, mediano y grande. Estos son los tamaños para cortar tiras. 120, Marisela. Ahorita les subimos las fotos y les ponemos los precios. Va. Exacto, Claude, casi lo lograron, casi lo lograron. Llegamos a 250, 39. Yo sé, Vero, pero es que no creo que sea muy fácil ahorita todavía la situación para ir a la, a la expo. ¿Cuánto miden las chicas? ¿Qué chicas? Este, delfino te entendí. ¿Verdad, Bren? Tú que tienes un montón de rodillos, ¿qué tal? Todos hermosos y bellos, ¿verdad? Su palito de, el palito de este, ¿cómo se llama? El pintachapitas también está, cuesta 40 y creo que eso fue lo que les iba a enseñar. Hoy ni siquiera dijiste, Miguel, novedades, novedades, ¿eh? Muy bien, Eugenia, 260. Miren, esta, por ejemplo, la hicimos ahorita en blanco y esta, que tiene más tiempo, la hice al revés, con vendas verdes. Los gises cuestan 175. Pues no, no llegan a las 300, Clau, quiere decir que no quieren hacer el oso momia. Yo sí lo quería hacer porque si hubiera sido mi favorito. Gracias, Rosy, qué linda, muchas gracias. Las voy a voltear, chicas, no se me van a marear. Ay, ahora se ve mi mano, toda llena de pegamento y de brillos, miren. Los rodillos 35, Rosy. ¿Tú quieres todo, cita? Pues a darle porque hay que armar esa caja. Oye, para que de una vez que te voy a mandar tus cajas, se vaya ahí también tu pedido. Ya ves que te mandamos la lista con los precios, ya vele palomeando qué es lo que vas a querer. No puedo, porque no sé, no sé por qué. A ver quién eres, déjame checarte. Shashkia, no sé por qué no puedas verlos, pero me dice si te mandamos fotos directos a tu WhatsApp. Ok. Marisela Guadarrama. Chicas, apuntan a Marisela Guadarrama que no le han mandado, le mandamos la cuenta para que deposite, porfis. Marisela Guadarrama. Ahorita lo checamos, Marisela. Vale. Y si haga el oso, ¿verdad? Pues yo también quiero hacer el oso, Miri. Denle compartir todos al mismo tiempo. Una, dos, tres. Va. Todos compartir y a ver si logramos llegar a los 300. Ya vamos, vamos en 255. Y todavía sigo aquí. Yay. 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 Sí, se puede. Es que tus amigos no te pelan, Silvia. Ay, qué bárbaras. Ya sé, cita. Pues cada semana dime, me deshaces mi pedido porque quiero algo más y quiero algo más. Sí, Maite, me escríbeme porfis. ¿Sabes por qué, Maite? Porque el lunes quiero ver si ya mando tu caja. Entonces, si vas a agregar algo, porque ya a partir de, sí, a partir de que hagan su pedido, cuando ya lo paguen, chicas, es pedido cerrado y luego me piden que agreguemos cosas y entonces se arma un reverendo desmoche y por eso me equivoco y luego no les mando lo que debe de ser y bueno, luego ando haciendo cada locura. Entonces traten de mandármelo con tiempo para que yo lo pueda agregar. ¿Estás de acuerdo, Margaret? Ya lo habíamos logrado y estamos esperando volverlo a lograr para ser un oso. Gracias, cita. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Ya está lista esa caja, Ceci. Muchas gracias. Ajá, a ver, ¿cómo, Clau? Bueno, ya van en 260, Clau. Yo creo que en la semana, Rebeca, te avisamos para que lo cheques. A mí también me encantó, miren, aquí la vamos a sentar. Ahí está la momia con su calabaza de granulado y miren para atrás. Ups, y las pompis. ¿Ya vieron? Estamos en, tú estás en el Estado de México, nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, Shaylee, por la Viguerro Churubusco, pero te podemos llevar tus cosas. ¿Cuándo llegaría tu pedido, Amalia? ¿Cuándo llegará tu pedido? Nos hiciste pedido, Amalia, ahorita lo checamos. ¿Me checan si hay un pedido parado de Amalia, chicas? Amalia Soriano, perdón, me está preguntando. Vale, sí, Miguel, tu pedido sí saldrá el domingo. se va para tu casita. Espero súper bien. Les me apuntan otras chicas, Dulce María, G-N-Z-L-Z, que no se le ha contestado su mensaje. Porfis, Dulce María, G-N-Z-L-Z. Hola, Chely hermosa, te mando besos. Exacto, María, el día lo habíamos logrado. Azael, ¿dónde andas? Que no venías a ver a Polito. Polito, ven que te quieren saludar. ¿Dónde anda Polo? ¿No les da igual, Tiki? Porque es la que tengo aquí. Diles, hola. Diles, hola. Gina, ¿dónde andabas? Necesitábamos tu apoyo. Pati, ¿dónde andabas? Necesitábamos tu apoyo para llegar a 300 y que hiciéramos una momia oso. Hola, Karina, ¿cómo estás? Tú eres de Argentina, ¿cómo se paga el envío en pesos mexicanos o en dólares? En lo que tú quieras, te hacemos la conversión. Ella es la de las cocadas, exacto, ella es la de las cocadas, Ceci. Sí, sí hay catálogo de lo que pueden comprar, están aquí en la página y si quieren algo en especial, se lo mandamos a su Whats. Ay, ¿ves? Ya, ya casi están. No han llegado, Rosy, pero ya me avisaron que sí van a llegar. Pero si no, cerramos, ya sabes, cerramos la cuenta, te lo puedo mandar. Y este, gracias, Tani. Y abrimos otra, Rosy, pues lo de Rosy vive aquí a la vuelta de la casa. Es la consengollita. Sí, sí, sí. Gracias, qué bueno que les guste el perrito, que es bien latosito. Listo, chicas, pues gracias, gracias por haberme visto. Gracias, qué bueno que te gustó, Ginita, gracias por hacer su momia. Depende del peso, Eugenia, del pedido, es el costo. Exacto, Clau, si vino a ver a sus niños. Pónganse a hacer momias. Sí, amiguita, Bicó, te apartamos carretillas de las de tiritas o estas. Me escribes y me dices. ¿Verdad, Rosy? Al fin así no la vamos a llevar todo el año. Sí, Michelle, vendemos la pasta por kilo. Vale 150 y lleva pintada de blanco. Eso, Pati, ahorita ves todo el video. Está divina esta momia, qué bueno que les gustó. La voy a sentar en una cajita. Tengo un ataúd, la voy a sentar en un ataúd y se las enseño. El curso de guimaldas de galletas les va a encantar. Mándeme Ruth. Eso, tú muy bien, apártale. No se les olvide escribirle a Alison, a Lisette de Fachas México para que les haga su dibujo porque le quedan preciosos. La báscula, Shayli, 120. Solo hay 11 básculas. Escriban, porfis, las que quieren porque como van llegando los mensajes, así apartamos la mercancía porque no hay tanta. Va a llegar un día en que sí haya mucha. ¿Conocen fantasías, Miguel? Bueno, pues así vamos a hacer. Pero mientras, hay poquitas, entonces aparten las suyas. Pintamos con óleo la pasta pilar. Con óleo, con pigmento, con pintura acrílica, con todo eso la puedes pintar. Los hacemos también, miren, qué bueno que me acuerdas. Los vamos a hacer los demás cortadores. Sí, Naye, ¿no las viste, Naye? La báscula, los cortadores de tira, las piedritas. Sí, tenemos cursos, Leti, en línea. Si gustas entrar a la página, ahí están los cursos en línea de todos los que hay. Saludos para Abel. ¿Tú quieres básculacita? Escríbeme. Claro que sí. Qué bueno que les gustó la momia, chica. Sí, Breen, que aumente la lista. Yay. Saludos para Abel. Pues saludos a Abel. Les mando besos, chicas. Gracias por haberme visto. Creo, ojalá cita. Gracias a su apoyo, ojalá. Vas a ver que así va a ser. Vamos a seguir dándole y echándole ganas a todo esto. Las veo lunes. Ok, exacto, así va a ser. Un día vamos a hacer fantasía en la casita de Alexa. Pero mientras, no tengo tanto material. Ok, entonces aparten el suyo porque se acaba luego y se me enojan. Pero, mientras, las que tengan. Vas a ver que sí, vas a ver que sí, Flor, así va a ser. Ya lo decretamos, así que así va a ser y más con el apoyo de todas ustedes. Entonces, ahorita les subimos las fotos, chicas, de lo que se usó en la clase. Hagan sus pedidos. Gracias, Marianita, por verme. Bonito fin de semana a todas. Y recuerden que los voy surtiendo como van llegando. La semana que entra entregamos todas las cajas de agosto y prepárense para la de septiembre. ¿Va? Las quiero. Gracias por todas sus muestras de cariño. Gracias por todo lo que me dicen siempre. A mis niñas de mi clase, a todas las extraño. Quisiera tenerlas aquí para papacharlas, pero las apapacho y las abrazo con el corazón. Las quiero. Les mando besos y recuerden, no paren de brillar. Gracias.